mmm sospechoso sospecho que no os habéis suscrito al canal ahi tenéis un botón debajo por favor que yo os vea de suscribiros o el trolly tib os detendrá muy buena gente bienvenidos a un nuevo directo de among us por primera vez con cámaras con todos los compas bueno no todos pero estamos muchos estamos muchos y vamos a ir con ellos ahora mismo me voy a desmutear y vamos a ver quienes están en este nuevo directo de among us vamos hello everybody como estáis no todos estamos sospecho sospecho que hay un impostor entre nosotros ya sospechas ya sospechas así de fácil y hay más sospechas mmm que os parece si vamos a empezar la partida en pie vamos ya nos quiere poner a currar en la nave claro ya 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 a currar a currar en la nave llega y a trabajar a currar venga a hacer misiones eh hay que hacer misiones vamos vamos yo descubro el impostor no os preocupéis vamos vamos oh lo que me ha tocado es verdad calla ahora no puedo poner gestor de de asombro ni nada porque me están viendo vale empezamos el directo fuerte chicos empezamos muy fuerte el directo voy a hacer una locura voy a hacer una locura que espero que os guste sé que os va a gustar es difícil que salga si muy difícil que salga pero lo voy a intentar vamos a usar un escondite uy voy a hacer la tareita de los cables vale no puedo ir todavía para allá porque me están viendo pin 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 estoy haciendo cables don preoccupare y voy con francis por aquí tucu tucu por favor que no me vean llegar ok voy a apagar las luces para ponderme creo que no me ha visto Lina nos vemos ya esta no 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 hay dos vuertazos no el fachero wey el fachero pero estaba cerca nuestro estaba cerca mío donde estaba el caribe tranquilamente descargándome piratas del caribe cuando de repente vi las cámaras vi cámaras y y vi a casi mucho que hace como y entonces a este le ha pasado algo a este le ha pasado algo entonces me fui y bajé hacia volante que estaba ahí donde el otro que le vi y ahí estaba muerto yo creo que es Mike no 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 pero puedo deciros una cosa la única persona que vi por la zona que estaba volante antes que es volante que estaba haciendo algo o sea trolino se ha vestido como inocente para poder asesinar yo estaba con Lina y Esparta y me subí si con Esparta una cuartada vale Lina y Lina son los impostores no 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 para 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 yo no soy yo tampoco pero se esta riendo Lina se esta riendo Lina se esta riendo Lina se esta riendo Lina la cosa así la cosa así yo estaba con Esparta lo voy a hacer la tarea de la basura salí por el costadillo lo llamó basura la Esparta venga les dejamos hacer otra doble kill a Lina y Trolli chicos que yo no soy mira pero yo no soy yo no pongo las manos en el juego este juego es Among Us y en Among Us siempre le toca a Lina yo votaría a Lina por las dudas no no yo yo justamente me fío de Lina es verdad que me esta convenciendo pero los dos a lo mejor no son ala ala pero Mike por favor donde estaba Casimocho Casimocho debajo de los volantes te acuerdas donde estabas haciendo una tarea de cables pues como un poco mas abajo que hay un este de agua una llave de agua lo del botón yo puedo decirte que Víctor no es Víctor no es porque estuve por ahí cerca de Víctor y Víctor no estaba lejos de esa zona Asparta no es el cadáver eh bueno no nos queda tiempo no nos queda tiempo eh bien ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo esquifé yo esquifé a lo mejor iban separados claro claro me suena a Lina eh me huele me huele a Lina a mí me huele hay que ver hay que ver vamos a ver y eso es ojo con esto él está muy callada él está muy callada yo no soy tan tonto nadie me ha preguntado vale vale jaja no ha salido muy bien la cosa eh no ha salido muy bien pero voy a ir a lo loco no pasa nada no importa y no hay problema hola Francisco las colegas vale vamos a poner el directo por pantalla completa y voy a tomar otra táctica porque veo que esa no me va a funcionar porque tengo el nombre de Trolli vale es que esa táctica funciona de esconderse ahí si tengo un nombre que sea una letra por ejemplo entonces ahí si funciona pero como pone Trolli pues si me van a ver así que vamos a adoptar la táctica de matar a Mike vale Mike adiós ya no podrás atacarme por la Mike crack te has ido al pozo pa'l otro barrio uuuh 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 sé lo que estás pensando pero es que tenía mucho frío y me daba mucha pena Mike crack eh lo han matado ¿dónde? en específico pero si pero si has reportado a Víctor es que a ver os voy a ver pero yo estaba calentando el cuerpo eh ha muerto Mike crack no yo nunca mataría a Mike que no soy yo pesado si tengo el escáner por eso estoy haciendo el tonto vale tengo el escáner por eso estoy haciendo el tonto ok yo también tengo el escáner has matado a Mike y me da pena mira a mi me huele mal eh Frank escúchame por algo escúchame la teoría me huele mal Frank porque estábamos con las luces apagadas y es muy difícil cuando tienes las luces apagadas llegar a la energía rápido y Frank llegó súper súper así a ver Frank llegó conmigo y de hecho ya estaba primero si te sabes el mapa bien puedes llegar rápido no pero pero que tú eres súper ¿cómo te vas a saber el mapa? ¿pero por qué Raptor va repartiendo para todos lados? porque viene agresivo porque viene agresivo vale tranquilo tranquilo tengo una pregunta para Trollino ¿Cuál fue la última persona que viste en Especímenes? ¿La última persona que vi en Especímenes? Yo me crucé con una persona. Yo me crucé con una persona. Yo no me crucé con nadie. Yo, 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 yo. Francisco, ¿por qué venías de Especímenes? ¡Yo te dije que era Frank! ¡Te lo dije! ¡Francisco! 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 Estaba yo en la oficina, sí, pero bajé a revisar Especímenes, pero luego me arrepentí. Me dio miedo y dije... Me dio miedo a ir a Especímenes, te lo juro. ¡Mucho texto! ¡Te lo juro! Me dio miedo a Especímenes. ¡Mucho audio! No soy yo impostor. No soy yo impostor, se lo juro. O es Trolino o es Francisco, ¿eh? Yo no soy impostor. Que yo no soy. No soy impostor. Mira, yo es que se los prometo. A ver, Vitor, si hubiera sido yo, me hubiera ido. ¡Que no soy yo! Les dije que me daba miedo ir. A ver, vamos a ver. ¡No, no, no! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! Vale, sí, soy yo, pero... Pero sí, joder, que no pasa nada. Dos. Estoy muerto. ¡Estoy muerto! Pero a ver si me puedo llevar a alguien. ¿Me puedo llevar a alguien? Me la juego. ¡Han matado a Mayo, güey! ¡Mátate a Mayo, asesino! ¡Hay que echar! ¡Ya! ¡Ya! A ver, yo sospecho de Ela. ¡Está muy callada! A ver, escúchame, escúchame. Estoy sospechando muchísimo de Ela. Es que cuando tú no eres... Cuando tú no eres... Cuando tú no eres... Cuando tú no eres... No, escucha, escucha. Yo me voy a preguntar. ¿Dónde murió Mayo? ¿No se sabe? Dínoslo tú, Lino. ¿Dónde murió? ¿Dónde lo mataste? Yo no le he matado. Yo no le he matado. Tengo el escáner y estaba en el laboratorio. Y vi a Raptor entrar. Estabas arriba del cadáver. Ayer hiciste lo mismo y eras el impostor. No, no. En el de Mike sí, pero en este no. Porque me podía haber ido... Que te lo diga Víctor. En el anterior, en el anterior. En el anterior. En el de Mike estaba encima del cadáver. Pero tenía... Yo estaba con Víctor. Llevaba mil años ahí. Y que te lo diga Víctor. Cuando llegaste, llevaba mil años ahí. Yo estaba con Víctor. Yo estaba con Víctor y me crucé a Raptor. A los únicos que no me crucé fueron a Trolli y a Ella. Yo te digo, es Ella porque Ella cuando no es la asesina, ella habla. Ella habla bastante. Y cuando es la asesina, está súper callada. Yo ahora estaba en el laboratorio y voy a entrar a Raptor. Así que yo no soy. Raptor está acusando a todo el mundo. Primero que si era Franci. Que si Mike. Que si no sé qué. De nadie. Porque cuando eres inocente, ¿Quién te quieres acusar? Mira, voto por Ella. Es el merecísimo. Pues yo voto a usted. Pero si es Trolli no. Que yo no soy Víctor. Ay, me pica loco. Pero si estabas encima de Mike. Que sí. Que sí. Pues calentando el cuerpo que me daba pena. ¿Pero quién calienta un cuerpo? Pues tú el otro día lo hiciste. Víctor, Víctor. Si estaba la puerta al lado, me podía haber ido. Tranquilamente. Y tengo el escáner. Venir a comprobarlo. Tenemos 15 segundos. ¿A quién echamos? Hay que echar uno sí o sí. Yo he votado... Mira. Ella, 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 Ella. No, Ella. Yo digo que eres tú. Que estás acusando a todo el mundo aquí. Y luego no es nadie. Cuando se apagaron las luces, en la primera ronda, fue hacia el laboratorio, en vez de ir a desactivarlas. Porque en las luces matan a todo el mundo. A la Ella. ¿Puede ser? Sin pruebas. Lo que más me gusta es que sin pruebas. Porque Raptor lo dice. Porque estás muy callada. ¡Estás muy callada! ¡Estás muy callada! ¡Estás muy callada! ¡Estás muy... No way, no way, no way. No way. Estoy jodido. Estoy muerto, estoy muerto. Está muy difícil la cosa. La voy a desactivar yo. Por favor, Ella, no me toquen los botones. Ahora sí que voy a hacer la del escondite. La voy a jugar. Vamos, papus, vamos. Vamos, papus, vamos, vamos, vamos. Quien pase por aquí... Quien pase por aquí se va al otro barrio. Da igual. Voy a cerrar estas puertas. Y voy a arrimarme ahí un poco. Sé que esto no cuela. Lo sé que no cuela, pero... No pasa nada. Aquí venimos a jugar y a pasarlo bien. Ve que quien venga por aquí... Por favor, tenéis que hacer tareas aquí, ¿verdad? Tenéis que hacer tareas. Vais a venir a morir. Lo sabéis que vais a venir a morir. No soy el asesino, recordad. Soy el trolly tube. Vamos. Oye. Y en serio no va a venir nadie a mi escondite. Pero por favor. Nada. Cambiamos de estrategia. Totalmente. Y vamos a ver... Quien hay por aquí. Están todos juntos. Ok. Por aquí. ¿Dónde está...? Ah, vale. ¿Dónde está Lina? No entiendo. No entiendo dónde está Lina. ¿Eh? No puedo matar a Lina porque Raptor y Víctor están juntos. Vale. Necesito mirar. Están los tres ahí. Tengo que jugar a hacer una kill de la alcantarilla. Van a pasar a ver los pulsos, seguro. ¿No van a pasar a ver los pulsos? ¿En serio? ¿Puedes activar la luz? Sí. ¿Puedes activar? No, no me cierren la puerta. No me cierren las puertas. Por favor. No puedo matarle. No puedo matarle. Y menos ahí en pulsos. Están los dos en electricidad. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Yo no soy el asesino. Yo no soy. Claramente. No toquen el botón Que no encuentren el cuerpo 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 Vamos, vamos 10 segundos, 10 segundos para la victoria 10 segundos, 10 segundos Lo tengo hecho, lo tengo hecho Creo que lo tengo hecho Si no encuentran el cuerpo he ganado Vamos Let's go Estaba segurísimo Estaba segurísimo Estaba segurísimo Estaba segurísimo Estaba segurísimo ¿Calentando el cadáver o cantando al cadáver? Calentando, calentando Estaba calentándolo Oye, exijo programa de protección para testigos Intenté huir, pero me seguía Estaba calentando, ojo A mí también el oxígeno me sigue Qué asco, chaval Qué asco Lo siento, lo siento No fue nada personal Lo siento No 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 me creo No me creo más calentándolo Qué rata No soy ¿Para qué me van a jugar? No, no, no Otra vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mayo Mayo ¿Dónde está Mayo? ¿Dónde está Mayo? Necesito a Mayo ¿Mayo? Necesito a Mayo Necesito a Mayo Beijing Mayito 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 Vente conmigo Vente 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 Mayor Vente 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 a especímenes, vente a especímenes Vamos a hacer aquí El challenge de matar Aquí en especímenes Todo el rato Y aquí, quédate aquí, amigo, quédate Quédate, 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 Mayito ¡Madre mía, qué pesca aquí! ¡Madre mía! Vamos a convencer esto en la sala de los horrores De especímenes no, va a ser La sala de los horrores Sabemos que tienen que venir aquí A hacer las tareas, así que Quien venga aquí Se va a llevar Una buena sorpresita ¿Eh? Nadie quiere venir, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, Mayo, 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 Mayo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mayo, no! ¡No te vayas, Mayo! ¡No te vayas! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tapa, chao! No, no, no Míralo, míralo, míralo Déjame hablar, hijo mío A ver Lo vi a Víctor Estaba oculto Yo estaba súper oculto Para ver si alguien salía De la parte del laboratorio Y vi que alguien estaba En las puertas del laboratorio Entonces me metí detrás de él Y me di cuenta que era Víctor Entonces Víctor se metió No alcanzé a meterme con él Y luego me metí Cuando me meto Va saliendo por ahí Mayo Y luego avanza un poco más Y está el cuerpo de Víctor muerto ¿Para, para? ¿Estás acusando a Mayo, entonces? ¿Y por qué, Mayo? ¿Estás acusando a Mayo, entonces? ¿Por qué me hiciste? El resumen que es Mayo El resumen que es Mayo No hay más May, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas tan nervioso? Estuve todo el rato yo con Trollino Y tu oportunidad de matarlo Muchas veces ¿Es verdad, Trolli? Pero te estoy diciendo Que acabo de encontrar El cuerpo muerto de Víctor Cuando lo vi vivo hace unos segundos Y te veo a ti viniendo Y sabes Es lo único que estaba ahí Laboratorio Laboratorio Pero me fui ¿En qué parte? Porque con Casimocho Estábamos en la parte de... Laboratorio Pero la zona para irnos Para la biblioteca Para el abajo Ah, estaban en especímenes Claro Es el laboratorio No siempre es en especímenes Es Mayo Es Mayo Es que no hay más Es Mayo No sé Yo digo de esquipear Para ver si Mayo Gota Raptor Es, es, es El otro es May El otro es May El otro es May ¿Por qué Mayo empezó a gritar Es Raptor? Te voy a votar a ti Van a mandar a la lava Que serás imbécil Y después cuando Mayo Sube impostor Me echáis a mí Quiero decir una cosa ¿Que el Mayo es impostor? Francis ¿Qué hacías Encendiendo las luces Cuando las luces no estaban apagadas? No, estaba yo esperando A que los apagaran Para encenderles al toque Ahhhh Ok Eso lo hago yo también, eh Votar por Mayo Que es Mayo Ojo con eso Votar que es Mayo Es Mayo Que lo he votado Mayo, Mayo El otro puede ser May El otro puede ser May El otro puede ser May Se lo voy a los ojos Velocidad por ser May Uy ¡Uuuh! ¿Será Mayo? ¿Será Raptor? Si es Mayo 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 Si no es Raptor Hoy no comes ¡Valá! 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 No hay vídeo Vamos a intentar hacer lo que se pueda Hacemos esta tarea más falsa que yo que sé Más falsa que un billete de 3 euros Comprobamos, ¿hay alguien en cámaras? No, pasala ¡Escondida, papu! Sé perfectamente que no va a... Vale, hay alguien en cámaras Si viene alguien por aquí Vale, voy a cerrar la puerta de O2 Y la electricidad Si viene alguien por aquí Antes de matarlo Tengo que desactivar las comunicaciones Mira, si funciona esto Si funciona esto Yo ya alucino Si funciona Si funciona, alucino Por favor, darme tiempo Darme tiempo, por favor Vale, voy a cerrar todas las puertas Todas las puertas que pueda las cierro ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¿Me tengo? ¿Cuándo puedo desactivar las cosas? Ya puedo matar a otro Ya puedo matar a otro Cuando puedo desactivar Vale ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, el museo de los horrores! ¡Atención! ¡El museo de los horrores! Papus Cerramos todas las puertas Todas, todas, todas Ahí está ¡El museo de los horrores! ¡El museo de los horrores! ¡Ha llegado para usted! ¡El museo de los horrores, señora! ¿Quiere usted comprar un cadáver? Pues puede comprarlo perfectamente No hay problema Yo se lo doy ¡El museo de los cadáveres! Vale Ya puedo matar a otra persona ¡Ven, Lina! ¡Ven, ven, ven, papu! ¡Ven, ven, ven! Dime que vas a venir ¡Dime, Lina! ¡El museo, el museo, el museo, el museo, el museo! ¡Ah, no puedo, no puedo todavía desactivar nada! Está, están los dos ahí dentro, creo, ¿eh? Están los dos ahí dentro ¿Se ha ido, Lina? ¿Se ha ido, Lina? ¿No desactivo nada? ¡No! ¡No! Es que no me puedo reír, no me puedo reír Que me están viendo, me están viendo ¡No, no! ¡Madre mía! ¿Dónde estaban esos dos cadáveres? ¡Qué pedo! A ver ¿Qué mataron? Mataron a tres Los mismos impulsos Primero ¿Qué pedo? Primero Ese que me estáis escuchando Eres un pringao Eres un pringao Porque he ido pegado a él todo el rato Y según se ha separado Ha muerto No sé dónde está el cadáver de Raptor Pero el de Casimochi A ver, a ver Yo una culpa Bueno, a ver No, voy a empezar diciendo Quién es el culpable, ¿vale? ¿Quién? Es Francis ¡No! ¡No soy yo! Porque estaba en cámaras Estaba en cámaras Y en cámaras se veían los dos cadáveres Y por eso me ha dejado los cadáveres Los cadáveres estaban ahí Porque eran dos Si fuese uno, te compro Que lo han matado A ver, a ver, a ver ¿Y cómo sabes que los dos se veían en cámaras? Porque me he ido a cámaras He visto Porque he ido a cámaras He visto los dos cadáveres Y he bajado Hay alguien Que será Casimocho Que en vez de reportarlo Se ha quedado mirando el cuerpo A lo jojo Soy un troll como el Mike Y ahí ha llegado el tiempo Y lo ha matado Están los dos cadáveres juntos No soy yo, bro No soy yo Mike ¿Con quién bajaste a Especimene? ¿Pero dónde? No te fuiste solo A ver, a ver Yo tengo una cosa que decir Mike ¿Dónde está? Me encontré con Ela Y ya fui para arriba Y ahí al rato ya no la había visto nunca más Una pregunta ¿Qué decir? Mike Una pregunta Mike fue y se metió en Especímenes con alguien ¿Fue con vos, Ela? Sí, conmigo Francis también bajó por Especímenes Él siguió Yo volví a subir y me encontré Mike en la puerta Y los dos salimos O sea, yo no iba a bajar nunca Estuve en la puerta Francis pasó por abajo Yo me lo crucé cuando pasé por abajo Y yo estaba con Raptor en comunicaciones Yo salí, me metí para pulsos Suena la chicharra Y ya estaba muy rápido Ahí ya me había visto los cadáveres Pero ¿Dónde fue? Por favor Yo tengo algo que decir Que no, a ver No sé dónde fue Yo por las cámaras Vi dos cadáveres amontonados De lo que me asusté No supe dónde era Fui corriendo para ver A investigar Y no encontraba los cadáveres Estaban Se reconoce perfectamente Se reconoce perfectamente Y en vez de ir hacia los cadáveres Te fuiste a otro lado No, no, no No hay tiempo No hay tiempo Todavía hay tiempo Podemos equipear si queréis ¡Fulado! ¡Fulado! Así es como equipeamos en mi barrio Así es que equipeamos en mi barrio ¡Fulado! Te voy a matar cuando me toques Vale, se empieza diciendo Que había visto los cadáveres No me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Me lo creo que esté funcionando esto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Papus Papus puede ser épico Bueno, ya ha sido épico Pero puede ser No épico Legendario puede ser Puede ser legendario Puede ser legendario esto Puede ser la victoria más legendaria de Among Us Puede ser Vale, cerramos esta puerta Puede ser Puede ser impresionante esta victoria Puede ser Puede ser legendaria No me puedo reír No me puedo reír No me puedo reír Tengo muchas ganas de reírme Pero Por favor Que no haya Nadie en cámaras Ahora para verme No, no te rías, Trollino No te rías No te rías, Trollino No, 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 no La, dos, diez segundos La, la, la Voy a poner un poco más arriba Para ver a quien viene Voy a cerrar las puertas Por si las quieren abrir La, 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 la La, 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 la Mi museo de los horrores Del trolicino Va a venir alguien por aquí Y va a abrir la puerta Y cuando abra la puerta Le voy a hacer ¡Zasca! La victoria más legendaria No sé cuántos quedan, la verdad ¿Cactores? ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan ¿Qué? No El cadáver ¿Cómo? Uy, el cadáver Vale Lina Escúchame Sí Escúchame, ¿vale? Es importante que me escuches Te vi escanearte ¿Vale? Sé que eres inocente ¿Por qué vos no te escaneaste? Porque estabas tú Y porque ya me da igual Yo salí Y no te vi Cuando han tocado la alarma Cuando han tocado la alarma Solo piensa en esto, ¿vale? Solo piensa en esto Cuando han tocado la alarma Ya sin escala ni leches Solo tenía que ir a matar a uno de los dos Estaréis separados Ya estaba hecho ¿Vale? De hecho, fui a pulsar el botón Porque en pulsos vi que ya estaba muerto El azul El A ¿Vale? No sabía cuál era de los dos Lo que hice en los 40 segundos Que tarda la alarma Es buscar el cadáver Para reportarlo ¿Vale? Es por eso Siliéndolo en mi nuca Que soy inocente ¿Eh? Y porque Una pregunta Mentira ¿Por qué al comienzo Cuando empezamos Mentira Raptor Raptor reportó Y vos dijiste ¡Raptor! Así Asustadísimo Para mí Que era Mayo Y vos Y que lo quisiste encubrir Eh, Mike Raptor no puede tener una risa más falsa ¿Vale? O sea, no pudo hacerlo ¡Wuah! Entonces dije Este Seguro que dice Que ha visto a quien se le da la alcantarilla Y que no puede hacer lo mismo Lina Lina No solo eso Sino que echó a Francis Sí, echó a Francis Porque Francis no dijo Que había visto a los cabres en cámaras Hasta que ya le íbamos a apunar Mira, yo te digo una cosa No confío en ninguno de los dos Y yo digo cuando la respuesta Está en mí Porque siempre me equivoco Pero yo te voy a echar, Mike Espera, espera Tiene que me echar Solo piénsalo Piénsalo, eh Si no hubiese reportado el cuerpo Habría ganado Sí, pero tú Sí, pero Pero tú eres así Y esas dobles kill No, no, no Solo la haces tú ¿Qué doble kill? Pero ¿Cómo que doble kill? Si solo quedaba un impostor La de los dos cadáveres No Solo quedaba un impostor No, yo soy el que se quedaba La de los dos cadáveres No había No era doble kill Bueno, pero me refiero Me refiero a los dos cadáveres Y fuiste tú Que te quedaste Calentando el cuerpo Vino Casimochi Y lo mataste también ¿Cómo calentando el cuerpo? Si eso fue el anterior Que no cuela Mira Echaste a Raptor Echaste a Francis Mira, Mike Que prefiero que gane Trollino Si es Pero te mandaste tantas Tantas cagadas Que te voy a matar La victoria más legendaria ¡Ve! No, Lina Eres tonta, Lina No puede ser No puede ser Es que Raptor justo desapareció Y murió Pero yo no sé O sea Esto va a... Partidazo Partidazo La victoria más legendaria Se lo escucha mal, creo Qué buena Qué buena, qué buena partida Impresionante Muy mala, Lina Muy mala, Lina Brutal ¡Mira quién hasta! El que estaba echando a todos A diestra y siniestra Alguien respiraba A ver, yo solamente decía A ver, es posiblemente que sea este Nunca decía Eres tú, te voy a votar Al único que dije eso fue a ella Porque estaba callada Y fue la única que voté Y era la asesina Dime, fallé o no Lo mío, lo de Fran Era obvio O sea Sin una cámara Y veo a alguien que se va de cámaras Hacia el extremo contrario Donde están los cadáveres Y encima Pero es que encima Mike Mike, encima Yo te digo Me escaneo Bueno, ahora que vio que me escaneo Salgo Y que se escanee Y lo que hiciste fue Te piraste Y dije Porque creía Porque me quedé un rato En Wittin Partidun Mucho texto Mucho texto Mucho texto No te rías No te rías No, tío No me ha tocado Qué asco Ya quería ser asesino Joder Como las luces No, no se han arreglado Ya Raptor, amigo ¿Qué haces? Raptor, amigo ¿Qué haces? Que lo mataste en mi cara Mira, mira Mira Lina Tengo Escuchan No voten No voten No voten No voten Espere que Espere Hágame caso Escuchen Escuchen Dejadme hablar Hijos míos Pero el amor de Dios Les voy a demostrar Por qué no soy el impostor ¿Vale? ¿Por qué? Miren mi cámara Por favor Por Raptorcito Razón número uno Soy bastante buena persona Y siempre hago todas mis tareas Razón número dos Ya me tocó la anterior vez Las posibilidades de ser yo Son cercanas a cero No te toco nunca Si no te ha tocado Pero que cállate Está mentira Razón número tres Matar es malo No comparto esa ideología Es el men Qué pedo Razón número cuatro Razón número cuatro Estuve a punto de presionar El botón de report Pero soy tonto Y no alcancé a presionar A ver En resumen Es que no llegaste A enfundar el cuchillo No me expulsen Si no tienen las suficientes pruebas Para eliminarme Ya que esto nos puede llevar a perder Gracias Pero a ver Escucha No papus Se ha currado la presentación Yo le voy a dejar una ronda Por la presentación Muy buena Muy buena Muy buena Esquil Bravo Bravo Muy buena Gracias 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 Pero si me ha votado 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 Te ha votado Hasta todo Me ha votado Hasta todo Me ha votado Casi mocho no votó Casi mocho no votó No puedo matar Casi mocho Tío ¿Qué pasa con mis compañeros impostores hoy? No entiendo No entiendo nada ¿Qué hace? Esparta ahí parado Esparta Luego dices que no te mate Vale, 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 vale Vamos Cambiamos de estrategia, ¿no? Hacemos un cambio, un change ahí de estrategia Yo creo Porque ya va a ser muy cantoso Uy, creo que me ha visto alguien, ¿verdad? Creo que ha bajado alguien Creo que va a ser muy cantoso, tío 8 Y Y vamos a adoptar la estrategia De ir a los pulsitos Uy, a los pulsitos, no al Vale, está, a especímenes Vamos a ver si hacemos aquí Otro museo de los horrores, a ver si puede ser Tugu, tugu, botoncito Tugu, tugu Tugu, tugu, botoncito Tugu, tugu El botoncito A Casimocho no le puedo matar, recuerda eso, Trolli Recuerda que a Casimocho no le puedo matar ¿Alguien? Uy Menos mal ¡Madre mía, los tres juntos! ¡Por favor! ¡Qué locura los tres juntos! Vale A Víctor, ¿cómo estás? A ver si salen por aquí Al que salga me lo cepillo Estoy haciendo la tarea Haciendo la tarea No va a salir nadie, ¿verdad? Decidme que sale alguien por aquí ¿En serio? Yo me meto en el agujero Tiki, 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 tiki Y me quedo aquí Porque están las cámaras Está Víctor A ver Estaba el cuerpo por admin Por la zona de admin Pero no lo he llegado a ver Jason, ante la duda de que alguien lo encuentre Y me voy a acercar al cuerpo Lo reporto por si acaso A ver, a ver Yo tengo algo importante Está yo en las cámaras ¿Cómo? Pero le ha dado el botón al cuerpo No, le daba a reportar O sea, ha reportado al cuerpo Pero no lo encontraba Y en lugar de intentar buscarlo Para ver dónde está Había alguien cerca Y ha dicho Reporto y ya está Por si acaso Estaba yo en las cámaras Y no vi nada Buena data Mi rey Buena data Pero nadie te preguntó ¿Dónde estaba muerto el cuerpo? ¿Dónde estaba el cadáver? Cerca de admin Admin oficina Por esa zona Me salía el report No sé exactamente dónde Porque yo la vi a Ela Desactivamos la electricidad Y yo me fui para arriba Y me crucé a Lina Pero no sé si Lina Después se la cruzó a Ela Lo que pasa No, yo no me la crucé Desde hace un momento Y en pulso No había nadie cerca de pulsos Para comprobar Yo estaba cerca de pulsos Y subí otro Lina A lo último Sí, pero yo estaba Yo estaba haciendo La tarea de la antena Es que Francisco, la tenés que haber visto Por la puerta Entrar también a Ela Porque Yo me quedé viendo a Víctor Que estaba tieso Afuera de enfermería Y me quedé ahí viéndolo a él A ver si alguien lo mataba Víctor, ¿tú por qué estabas parado? Y no salió Estaba parado Colócate en la cámara Víctor Que te tapa el muñecote Por favor No te escondas Por ser el asesino Muéstrate Muéstra tu cara Con la cara destapada Mátalos Pero con la cara destapada Escúchame Escúchame Yo creo Que es Trollino Que fue el último Bueno Siempre soy yo Sí, sí Pero si tú estabas ahí parado Yo voy a decir una cosa Creo que no es Trollino Porque me habría matado ya Así que yo voy a votar a su favor No creo que sea Trollino ¿A quién? Eso no tiene sentido Que hay una alcantarilla En la administración Yo no vi nada A ver, a ver Chicos Si votamos a Macho Ya nada más queda un asesino Esquipeamos 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 Esquipe 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 Que no pasa nada Vale, vale, vale Está complicadísimo Complicadísimo, chicos Very complicated A ver, estoy pensando Si no hablo Porque estoy pensando Una estrategia No puedo matar a Casimocho Eso lo tengo clarísimo Así que Vale Voy a hacerme amigo de Mayo Voy a hacerme amigo de Mayo Francis, ¿qué hace? Francis Vale, vale Tengo que hacer Que vengo por aquí También Aquí no ha pasado nada Van Se murió Cerramos todo Y No la jugamos A salir por aquí Que es muy arriesgado La puerta cerrada Está la puerta cerrada La tengo que abrir La tengo que abrir La tengo que abrir La tengo que abrir Recorre, corre, corre Tengo que abrir la puerta No sé yo Si Sparta me habrá visto Igual sí, ¿eh? No No Vale Chicos Creo que podemos saber Quién es el asesino ¿Quién? Creo que ¿Quién? A ver ¿Quién? Lo podemos saber ¿Quién? 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 En enfermería En enfermería Vale Yo estaba Controlinu en admin Y se la han cargado en storage Que lo he visto en el admin Y después Y después lo he visto en pulsos ¿Quién era el que estaba en storage? Tiene que ser el que sobra No estoy seguro de quién es ¿Qué es storage? Storage al maten Gasolina Ah, no Francis y yo estuvimos juntos todo el tiempo Sí Los tres de la médica Cuando llegó Lira estaba en Víctor todavía Y se metió por las precios Los tres de la médica no son Me descarto a mí Porque sí El que lo ha visto por admin y por pulsos Trollino Creo que no le ha dado tiempo Porque estaba por admin Juraría que por ese tiempo estaba por admin Yo no soy Está entre Víctor y Casimocho Yo no soy No, Casimocho estuvo conmigo toda la ronda No me escaneé Yo me escaneé y se escaneó a Lina Estuve con Francis toda la ronda Murió Murió Pero Casimocho se escaneó Casimocho se escaneó Víctor a la calle Yo os dije que Casimocho se escaneó Víctor a la calle Yo no vi a Lina escanearse también Así que Víctor No soy yo Yo no ponería a un tripulante Granada Yo creo que es Víctor He bajado ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu última tarea? Mi última tarea No acuerdo No sé, no sé Me lo podría inventar Es que no soy yo Se inventó Víctor Una de cables Una de cables Que no, que no me acuerdo Estaba con Casimocho Y he bajado Por especímenes Y he ido a cámaras por abajo ¿Por qué he bajado? Si no he estado en enfermedad todo el rato No, porque yo cuando estaba Estaba con Casimocho Cuando había tres personas en Alamedica Ese es el asesino Estrolino 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 Que yo no era Si estaba con Esparta Estrolino No me cuadra Porque cuando he visto que pasaba Estaba adelante Yo confío ciegamente En Casimocho Porque se escaneó Y en Francis Porque no se me pegó Entonces Estrolino Está complicado Está complicado Ya me pillaron Ya me pillaron No puedo matar a Esparta Está dificilísimo la cosa Very complicated Very complicated Tengo que hacer Una de esas De que van todos juntos No me queda otra No me queda otra Hacer eso Apaguemos las luces Y Veamos qué pasa No puedo Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Muy difícil Van todos juntos Eso no vale Papu Ahí está Y Vamos a intentarlo De nuevo No puedo matar A Esparta No tío ¿Cuándo me la estoy jugando? Me la estoy jugando No Me pillaron Trolino Para la calle ¿Por qué? Primero A Esparta Lo habíamos visto Hacer una tarea Francis No se despegó De mí Se me había pegado Cual sticker Y me siguió Por toda la ronda anterior Y además Casimocho se escaneó A ver Yo tengo que decir Estaba yo abajo Haciendo las tareas De rellenar las botellas Veo que se va la luz Subo El impostor Me cierra la puerta Para que me tarde más En prender la luz Entro Y está el cadáver Desparta ahí En las luces O sea Los que acaban De matar justo ahí ¿Tú Lina Estabas con Casimocho O qué pasó? Yo estaba con Casimocho Sí ¿Cuándo? ¿Ahora? Recién Estuvo todo el tiempo Al lado mío Yo estaba en Pulsos Mirando a ver si alguien moría Y Casimocho Cada vez que salía Estaba ahí Es que no vale jugar así Soy una trampa Yo me separé Yo me separé Yo voy a jugar así De cobarde Porque realmente Tranquilo Que en la siguiente No vas a jugar No vas a jugar Los muertos Hemos decidido Que te vas a botar No vas a empeñar Comienza la partida Y te expulsamos Te expulsamos Me va a poner un powerpoint Como el de Raptor Pásame el powerpoint Pásame el powerpoint Me lo juro Pásame el powerpoint No hay otras partidas De impostor What the fuck Loco Yo que sé Tengo el hat De acenis Loco Te quítatelo No puedo No puedo quitarme Es un no parar Es un vicio Lo echamos Lo echamos Lo echamos enseguida Otra vez Papu Otra vez Ya era hora Ya era mucha presión Ya era mucha presión Ahora me van a echar Los asquerosos Que no soy yo Papu Y además Tengo el escáner Tengo el escáner Bueno chicos Se ha hecho En la anterior Lo que se ha podido Ya Era imposible Ya O sea No tenía que haber Matado a Sparta Pero es que Tengo que haber intentado Otra cosa No No A ver Propongo que funemos A Mai Por tocar el botón Para echarme No No Yo Yo le expulsaría Otro lino Yo le expulsaría Otro lino Luego hablamos de mí Vamos a hablar de ti Me vais a expulsar Estando en directo Y teniendo escáner Sí Dinos una razón Por la Mai No te veníamos De expulsarte Yo voto a Mai Por pesado Porque cuando usan Hacks Hay tres asesinos No dos Y siempre hubo dos No, no Que no usas Tengo el escáner Tengo el escáner El escáner Siempre me toca a mí Pongo un título Siempre me toca hacer el impuesto Pero no me toco nadie No, no, no Si tienes escáner Diego ¿Por qué no debemos expulsarte? Yo he votado Porque estoy en directo Y soy tripulante No engañes a nadie Yo creo que es una buena No, es porque estoy en directo Y soy tripulante Porque estoy en directo Y se puede morir Soy tripulante Porque tengo el escáner Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no No, no, no No me has convencido Todos sabemos a quién debemos funar Quien no me crea Quien no me crea Y tenga el escáner Que venga Que venga Trollino Porque ha sido cuatro veces Imposible Sí Yo cambié el logo Oh, oh, oh ¿Qué me jodas? ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Trollado en directo un poco! ¡Qué pedo! ¡No era! ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me acaban de expulsar por ser las anteriores partidas? ¿Qué pasa? ¡Que se va la gente de su directo! ¡Que se cabrea! ¡Voluntarios para ser punados! ¡Soy voluntario! ¡Le pido voluntarios! ¡Chau, chau, chau! ¡No eres tonto! ¡Le expulsamos a Mike! ¡Le expulsamos a Mike por imbécil! ¡No! ¡No! ¡Me cagas de tiempo! ¡Que me sacan en directo! ¡No! A ver, ¿quién quiere ser punado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Digan! Yo no soy ¡Espalda! ¡Para la calle! ¡Espalda a la calle! ¡Espalda a la calle! ¡Yo he intentado salvar a Trollito de las pocas personas que lo ha hecho! ¡Yo no! ¿Quién es? ¡Víctor! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Si fuese yo lo diría! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pues soy yo! ¡Espalda es uno! ¡Espalda es uno! ¡Espalda es uno! ¡Espalda es uno! ¡No me ha ido! ¡Me ha ido! ¡Me ha ido desde el corazón! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ese puerco la quería ganar! ¡Hoy no como! ¡Hoy no como! ¡Hoy no como! ¡Hoy no como para que no se pueda hacer dinero! ¡Hoy no quiero usar al Trollino para que no se pueda hacer dinero! ¡Hoy chicos no como al alzar de Trollino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por quitarme espectadores! ¡Gracias! ¡El otro es Raptor! ¡Pero y las risas! ¡Y las risas! ¡Yo no me estoy riendo! ¡Pero ríete! ¡No puedo! ¡Con la barba! ¡Mira! ¡No puedo con la barba! ¡Mira! ¡El otro impostor es Raptor! ¡El otro impostor es Raptor! ¡Respeten! ¡Y le da el botón en el inútil! ¡El inútil loco! ¡Pero si está aquí! ¡Si está aquí! ¡Y me mata! ¡Y me mata el tonto! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mike! ¡Yo no puedo ser impostor si no te mato! ¡Ya lo sabemos eh! ¿Ahora por qué es azul? ¡No sé por qué soy azul! ¿What? ¡No sé por qué soy azul! ¡No sé! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Hasta ahí mismo! ¡No comen Raptor! ¡Hoy no comen! ¡Hasta la próxima! ¡Hoy he estado huevos, gente! ¡Hoy he estado huevos! ¡El Spartor no come! ¡El Spartor no come! ¡Pero qué ha pasado! ¡Era buena, ¿verdad? ¡Trolli, Trolli sin resentimiento! ¡Trolli sin resentimiento! ¡Era una broma con Will! ¡No! ¡No tengo resentimiento! ¡Alto, tío! ¡Que nos has matado! ¡Que has ganado cuatro veces, tío! O sea… ¡Cuatro partidos seguidas! ¡Teo! ¡Teo, asqueroso! ¡Pues hazme una comunidad! ¡Pues lo de… ¡Ah, vale! ¡Pero si miro tu directo y veo que eres impostor no es mi culpa! ¡Estoy haciendo comunidades, eh! ¡No, no, no, no! ¡Venga, querido! ¡Yo también te hago una de… ¡Dos visitas! ¡Gracias, gracias! ¡Te doy un aplauso! ¡Amen! ¡Empiérzala! ¡Esta está con la mano de Mike! ¡La empiezo, la empiezo! ¡Es que me va a ver que soy impostor! ¡Me va a ver! ¡Me va a ver que soy impostor! ¡No! ¡Uy, soy un tripulante! ¡Tío! ¡Vaya funa! ¡Nada! ¡Me han hecho! ¡Qué asqueroso! ¿Verdad? ¡No puede ser! ¡Eso es de mala gente! ¡Eso es de bad people! ¡No entiendo! ¡Vamos a ver que se cuece por esta parte! ¡Tío! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vemos las luces! ¡Vale! ¡Si hay un muerto! ¡No pueden ser Espartaela ni Casimocho! ¡Oh! Están parados Están haciéndome la comunidad Es así, perfecto No importa que estéis parados ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos a comprobar a pulso a ver quiénes las asesinó ¡Por cierto! Si no estáis suscritos suscribiros al TrolliTibe El mejor detective de mi casa No hay nadie muerto Por tanto Tengo una sospecha Puede ser Lina Puede ser Casimocho ¿Quién más hay? Puede ser Mike y Raptor que estaban en FK o Víctor Pueden ser El negro El azul El rosa El azul clarito El blanco Menos el naranja Menos el naranja Todos pueden ser Esa es mi sospecha ¿Ok? Tenemos la tareita del laberintito Oh, creía que se había ido La luz ¡Tenemos el escáner! ¡Tenemos el escáner! ¡Tenemos el escáner! Bueno, este también lo tenía y me han echado los asquerosos Pero voy a hacer como ellos que son unos cobardes y se quedan aquí 23 a hacer el escáner ¿Y qué? ¡Oh! ¡Capa, chao! ¿Qué pedo? Iba a decir que se sospechaba de Casimocho Me acababa de separar de él Niña ha muerto Espera, espera, espera A ver, mira ¿Cómo Lina reportó y está muerta? Lina reportó y está muerta Pero tire como el bug está como el bug está ella puede hablar puede hablar el bug está ¿Qué bug? ¡El bug! Ella tiene el... ¡Hay bug! ¡Hay bug! ¡Que no hable! Los muertos no hablan ¡Es del mayo! ¡Es del mayo! Si está tachada Nos convocaron desde Ultratumba mis panas Yo estaba viendo la comunidad yo no soy Yo sé dónde estaban Yo sé dónde estaban Yo sé dónde está uno de ellos Porque estaba... O sea, estaba yo haciendo los cables que hay en... Arriba de la alcantarilla esa que hay en... Oficinas Debajo del botón Yo estoy comiendo y mientras como no mato Abajo cables Abajo cables Casi mocho Me salgo y justo reportan Y el único que dejé ahí con ellos fue Mike ¿Qué? O sea, ¿dónde estaba el cadáver? No lo sé No lo sé No lo sé Pero yo dejé Alina Y no puede haber sido... Casi mocho abajo Trolli le gusta por más, yo creo ya De una, eh Trolli Es que le tengo ganas Oye, no puede haber sido Que Alina haya matado a Casi mocho Haya reportado Y se ha suicidado Mientras nos reuníamos Ella corta el cuello Se ha suicidado Yo lo veo O sea, yo he reportado a Alina Yo no digo Que seas tú Yo digo que yo era el único que estaba por ahí Me gusta el... El efecto de bond grave de camionero que te has puesto Funando por venganza Solo vamos a conseguir... A la próxima, Mike Hasta la próxima Sí, sí Yo he votado por venganza Yo he votado por venganza Totalmente 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 por venganza Me quitaste la partida Te vuelvo a votar, Trolli Vótame No importa, te vas a la lava asqueroso Queda usted Queda usted detenido Queda usted detenido Queda usted detenido ¿Qué está haciendo Raptor? ¿Qué está haciendo Raptor? Comunico Que soy abogado Para todos los que son fundadores Para todos los asesinos Por si quieren mi inocencia Yo voto por ellos Abogo Abogo ¡Pero vota ya, pesao! Adiós, Mike ¡Dios, Mike! ¡Dios, Mike! Queda usted detenido ¡Policía! ¡Alto, policía! Adiós, Mike Me hiciste perderte una partida Eh, hola No era ¿No era? ¡Vaya! ¡Es mayo! Uy ¿Quién será el asesino? Yo desde luego no soy Porque tengo el escáner Y me sale mi nombre en blanco Por favor, quiero ir al escáner A ser un cobarde Y hacerme el escáner con seis personas Y estar todos juntitos Ahí, 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 sí me gusta, sí me gusta Al escáner, al escáner, al escáner Pero papos, miradme como hago el escáner, por favor Waiting for Linita, creo que no Vale, la no es Creo que son Esparta y Víctor ¿Esparta y Víctor? ¿Puede ser? Esparta y Víctor, iban los dos ahí Juntos, esto es muy sospechoso Que dos tipos vayan A especímenes juntos El cuerpo de Lina que estaba antes Está buggeadísimo esto ¿Sí, no? Sí, 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 está buggeadísimo Eh, pues Creo que no voy a reportar Porque es tontería, ¿no? Es tontería, porque ha sido antes Voy a esperar Tenemos un problema, tenemos un problema No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir No quiero morir, por favor, por favor, por favor Va a morir alguien aparte de De este cuerpo que estaba antes ¡Ay, Esparta! ¿Qué? Es el de Lina, ¿no? Voy a salvar así si me quiere matar Esparta ¿Pero y a Esparta no le sale a reportar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me clava! ¡Es que me clava el cuchillo! ¡Ay! ¿Qué le doy yo? Bro ¿Víctor, cómo has... Ah, Víctor está en vale No he dicho nada ¿Qué pedo? Voy a decir, Víctor, cómo has salido de ahí Y porque, no sé, era muy raro Pero está muerto, así que... Ah, es muerto Lina Pero... No, no, es que, a ver Yo he reportado el cadáver de Lina Porque tenía miedo de morir Porque Esparta estaba al lado mío Por si acaso le he dado Yo estaba dando vueltas Porque había desaparecido en mi cara Víctor Y me he quedado como ¿Y este hombre dónde está? Y me he puesto a dar vueltas por todo a mí Buscándolo Y resulta que está muerta Así que doy por hecho que hay inocente Pero, pero... A ver, a ver, a ver Bueno, obviamente es inocente Y está muerto A ver, a ver Es que no entiendo Porque yo he mirado el pulso Que no, que no he visto a Víctor Que he reportado a Lina Que estaba bugeada A ver, no entiendo Porque yo estaba en pulsos Hace dos segundos Y no estaba Víctor muerto Ah, es verdad Ni Lina, ni Lina A mí no me salía muerta No, Lina sí estaba muerta de antes Pero no me salía, creo Bueno, no ¿Está rebugeadísimo esto? Bueno, no sé ¿Qué embotamos? ¿Cuántos quedaban vivos de asesinos? No sé, pero el que iba siempre Con Víctor era Esparta A ver Pero que desapareció Y estuve buscándolo por oficinas Es Judini Mira, a mí me huele A mí me huele muy raro Que Mayo sigue estando vivo todavía Pero todo el rato por Mayo Si Raptor reporta nada más por reportar Hay que votar a alguien A alguien, sí No tengo ni idea A ver El Trolly Team está perdido Yo sé que no es Trolly Porque lo vi en el chat Yo me crucé Salió waiting for Trolly Oye, ¿Ela por qué se escucha la voz? Ella tampoco es Yo me crucé Se me escucha lento Entonces ya no sé Entonces ya no sé Porque iba a decir que yo me crucé con Raptor varias veces Que me pudo matar y no lo había Claro, estuvo bastante veces Igualmente crucé con Francis Estoy seguro de que no es Francis Yo con Francis también Yo creo que es Mayo Yo voy a votar por Mayo Yo lo único que puedo decir Es que Víctor es Judini No puedo deciros nada más Es lo único que he descubierto Espera, espera, espera ¿Qué hacemos? Estoy perdido No sé A por Mayo ¿Pero por qué yo? ¿Por qué Mayo? A por uno Porque se llama Mayo Porque es Mayo Porque es Mayo Porque es Mayo Yo no tengo ni idea A Mayo, yo qué sé Yo tampoco Todo el mundo votó lo que le dio la gana Uy Sería épico Sería épico Loco, loco Por favor, por favor ¡Araqueroso! ¡Sí! ¿Qué es usted detenido? ¿Qué es usted? Que les dije ¡Puerco, puerco, puerco! Llevaba mucho tiempo vivo Vale, vale, vale ¿Quién estaba defendiendo a Mayo? Es Francis Es Francis Es Francis Porque Esparta y Raptor lo han votado Y Francis, no sé si lo ha defendido Pero... ¿Sabes? A ver Tengo una teoría El anillo Somos Porque no escaneamos Raptor Ha echado a Mayo Puedo preguntar una cosa ¿Has escaneado a ella O ella te ha escaneado a ti O sea, has escaneado a los dos Los dos Pero tú has podido comprobar Que él no es Sí, 100% Vale Vale Y Esparta también ha querido echar a Mayo Y me queda Francisco Adiós Yo también le he echado A ver, no, no Pero, 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 a mí me huele Mira, Francisco me he topado Un par de veces Me he topado con él Y no me ha matado No, eso no quita No lo quita de los problemas Hay todavía posibilidades de que sea Y que me esté deteniendo como su amigo No sé No, a mí no me ha tocado ninguna vez Ya quiero que me toque Quiero acabar esta partida ya Todavía podemos funar a uno Y seguir sin problema No, no, no Es arriesgado No, no, no Es muy arriesgado funar a alguien Yo lo que haría es esquipear Y terminar las tareas Vale A mí me queda solo una Así que puedo, primero de todo, mostrarlo Y, segundo de todo, puedo quedarme por pulsos Dando vueltas Creo que me quedan dos tareas Solo dos Y he terminado mis tareas Yo voto a Francis Yo voto a Francis ¿Qué? Ah, yo estoy pie Yo también Qué buen voz de camionero era Buena voz de camionero Hay que estar juntos Tengo voz de camionero No me dejes solo Tengo miedo de... Vale Vosotros creéis que es Francis también, ¿no? Yo creo que está clarísimo Yo creo que está clarísimo Quizás Sparta pueda ser En vez de Francis A ver si es Raptor Es una jugada maestra Porque Ha sido el primero que ha dicho Es Mayo Y Mayo nos ha quejado de Raptor Como, ¿sabes? Diciendo ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver si es Raptor Mira, es que hasta Le dejaría ganar Porque me parece una jugada maestra Como digo Así que... Yo he echado a Francis, ¿eh? Yo por mí lo hubiera echado ya Porque tiene toda la pinta Todo lo demás Es una jugada maestra No voy a ser tan cobarde El A no es No voy a ser tan cobarde De ir con todos Uy, chuy, chuy Ay, que no sea Raptor, por favor ¡Otra vez! Pero, ¿cómo puede darle tan rápido al botón? ¿Quién es? ¿Está aquí? ¿Quién está aquí? Francis Amigo Francis Pon la manita Ahí, ahí Perfecto, perfecto Lo mismo Hay un giro de guión ahí Bueno, y no es Francis ¿Quién sabe? Tengo que hacer muchas tareas ahí Y vamos a completarla Espero que los Fantasmitas lo hagan Fantasmitas Cucu Vale Yo he hecho el escáner Me parece que no lo he hecho Todavía No, no lo he hecho Waiting for Scanner Chicos, suscribiros Si no lo estáis Y dadle un buen like Aunque en realidad no vale para nada Muchas gracias por los nuevos miembros Los ingresos del chat Oh, oh Oh, oh Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no, no quiero morir Por favor Morir No quiero morir No quiero morir No El último es Francis Confirmamos ¡Francico! Confirmamos que el último es Francis ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye! Queda usted detenido ¿Dónde está la placa? No Fue culpa de Mayo Queda usted detenido Por Es decir palabrotas Y ser un asesino De pacotilla Esa es verdad Esa es verdad A ver Que Mayo Mayo no me dejaba Y para hacer gestos obscenos a la cámara De tinidí Mayo Es que iba para Mayo Queda usted funado Vótate asqueroso Vótese señora En dignidad A la cárcel Vótese ¡Vótese! No voy con dignidad ¡Vamos, papu! ¡Que lo echen! ¡Lo hacemos de nuevo! ¡Que le echen! ¡Que le echen! ¡Que le echen! ¡Bien, rata! ¡Bien! ¿Te imaginas que no es él? Sería épica ¿Qué te imaginas? ¡Derrota! ¡Ya ha sido un giro de guion tremendo! ¡Rata! ¡Rata! ¿Cómo descubriste a Mayo? Se te movió la cámara, Mayo No, Karen Lo que pasó con el boom Con lo que pasó con el boom Es que suelen dar No, no, no No lo culpé de gratis Es que solamente me he puesto a ver Cómo juegan todos Entonces, por ejemplo Ella cuando se asesina Está callada Y Mayo Lo matan de primero siempre Entonces Con mucho tiempo Estaba saliendo el Mayo De lógica Luego Impresionante Venga, casi mucho El mejor detectivo Esto tiene que matarlo todo el tiempo primero Casi, Mocho Casi, Mocho Casi, Mocho ¡Eeeeh! ¡Mucho, Mocho! ¡Vamos, Papu! Dale Venga, esta partida es legendaria Esta partida es legendaria Esta partida es legendaria Es legendaria Es legendaria ¿Ves? Es legendaria esta partida Es legendaria, ¿no? Es legendaria Es legendaria esta partida Ha colado, ha colado, ha colado Ha colado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el asesino conmigo? Francis Vale Francis Alias El señor de las cámaras Y muteado, ¿no? ¿Te imaginas que no? ¿Hacemos cables? ¿Ves? Miramos aquí esto Quiero hacer algo chulo Vale Vamos a encender las luces Vamos a tardar un poquito Vamos a confundirnos con Víctor Ahí está Uy, Víctor Es que me he confundido un poco Lo siento Francis Eh, Francis Yo me gustaría irme Mike Ah, no, le iba Eh What happens? No, es muerto Cadáver de Casimocho En... ¿Dónde? Qué raro, ¿no? Casimocho muerto Armería Es la sala que está entre Lo del árbol ¿Dónde hay los ordenadores? El de los meteoros Pero Casimocho no estaba ¿Hace un segundo Con Lina, Víctor y yo? No, no, no Casimocho no estaba ahí Porque cuando yo me metí Ah, no, era Raptor Yo estaba ahí Sí, Raptor Raptor estaba Raptor estaba llenando las botellas Yo sé Pero tú lo mataste a Raptor No, mira Escucha, escucha Te lo juro que no soy yo Por favor A ver Es que yo vi Saca el PowerPoint Saca el PowerPoint No, no, no No tengo PowerPoint Pero escucha, escucha Es que no necesito el PowerPoint No, sale el PowerPoint Puedo demostrar mi inocencia Porque la última tarea que hice Fue la de bajar Estas tubitos de oxígeno De abajo de oxígeno Que son unos tubos de agua Creo yo que sé de qué son Y tienes que hacer dos Ese fue mi última tarea Entonces me voy para abajo Y luego a Víctor que se va ¿Cuántas tienes que hacer? Dos Ruedas Eres tú No, no, no Tubitos Los tubos Los tubos Yo bajé con Ela Yo bajé con Ela Ya, tú bajas con Ela Y cuando yo me Yo me voy Me voy Pero entonces regreso Porque veo que hay un cuerpo río Y digo Una persona arriba Y digo Ah, se mataron a alguien Subo Y resulta que era Víctor Y ella es la que estaba bajando Y yo, perfecto No son nada Entonces me voy de nuevo Y Víctor se va de primera Víctor se va de primera Y encuentra un cuerpo Sí, mucho texto Pero me estoy explicando Pero estoy explicando Quiere que le cuente todo Es el maldito Esparta Ya está Apuntado por Gepor Por sucia Por fea Y por rato Cuando encontré el cadáver Quién estaba conmigo Que no la puede ser Afrano o Mayo Yo estoy seguro Que no es Víctor ni Ela Ni Lina Ni Lina Ni Lina Yo estaba en el Pécimen Y yo tengo un casco aparte Vale, entonces Vale, vale Yo tengo escáner Yo te encontré Y tú subías de algún lado Yo también tengo escáner Loco Tengo escáner Tengo escáner Tengo escáner Todo está la escáner Sí, yo es que bien Todo está la escáner Grande Mayo Buena decisión Mayo Eh, qué ratillas Qué asqueroso Con el pinche escáner Qué asco Vale, Francis 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 Is Eh, ¿dónde está Francis? No entiendo ¿Dónde está? Papu Disco ¿Dónde estás? No sé dónde estará Pero quiero matar Quiero matar I want to kill I want to kill No hay cámaras Encendidas A Raptor No le voy a matar A fuego Ufff 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 Tllo, eh Tllo como ha sido eso Dos cuerpos, ya A ver Parece sospechoso Que lo haya visto yo Sí Sí Sí, la verdad sí Lo he visto en vitales Entonces he revisado en administración Y he ido buscando por donde había gente Yo fui a prender luz, loco Estaba Raptor en meteoritos Y justo en la habitación de arriba estaba Esparta muerto Pero yo estaba haciendo tarea Pero yo estaba haciendo la tarea Pero mira, pero mira Míralo, 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 míralo Escúchelo, escúchelo primero, Víctor Prócalo, prócalo Yo les digo que lo mataron justo cuando se fue la luz Sí Así que yo, yo si fuese impostor Y cuando volvía Trollino volvía de ahí No, 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 no Yo salía de gasolina Escúchame ¿De gasolina? ¿Seguro? Seguro Iba en mucho Alguien me tuvo que ver salir de gasolina Yo al Esparta la última vez que lo vi Él se metió conmigo a donde yo estaba haciendo la tarea Y se fue vivo Y se fue vivo Claro, claro Pero ahí Esa fue la última vez que lo vi al Esparta Y ya no supe más No, pero cuando entraste ya se veía ¿Yo por qué? Eres tú, Trolli Que no podías vernos Estaban a la luz de aparadas Estaban a la luz de aparadas Estaban a la luz de aparadas Puedo ser tu abogado, Trolli A mí me huele mal, Ramón A ver Puedo ser tu abogado Que no soy yo Cuando juntasteis todos ahí Vi a un puñado Ahí sí, ahí sí Ahí sí ¿Ya está? ¿Cómo te vamos a ver antes? ¿Alguien comprobó el escáner de Víctor? No No lo he hecho aún Yo tampoco lo he hecho Me lo he guardado, eh Yo tengo el escáner Y los dos que venían a mirar los escáneres Que eran Fran y Víctor Ninguno de los dos tenía escáner Yo no tengo escáner Vale, vale, ok Pero porque hemos dicho Que no jugaremos rata No jugamos rata aquí Sí, yo creo Pero salís a pelear Bueno, esto era de broma Yo creo Yo creo que Mayo No es esta vez Mayo no es Yo creo que eres tú Mayo no es No sé ¿Quién estaba en electricidad? Mike, Lina, Trolli ¿Quién más? No, no, no Llegamos a entrar No, no, no Yo prendí la luz No cerraron la puerta No cerraron la puerta Antes de atrás Yo voto por el impostor No, yo voto por el impostor Gracias, Trolli Yo voto por el impostor Yo que quería ser tu abogado Trolli Yo que quería defenderte Vale, ya no te voto Güey, qué asco Es que sospechan de mí siempre No, no es una buena idea, Fran Yo no voy contigo Yo lo siento Pero no voy contigo Porque ya sospechan mucho de mí O sea, necesito una coartada o algo Fran, lo siento mucho, amigo No hay cámaras Así que no pasa nada Uy No, Ela, no Ojo, Babu Ojo Ojo Yo estaba en meteoritos Haciendo la tarea Como que son muy lentos Estaban en meteoritos Haciendo la tarea Ela entró Se apagaron las luces Salió Yo termino la tarea Salgo Y pum Está muerta ahí al lado Trollino Trollino no estaba cerca de esa zona ¿Quién estaba ahí en el laboratorio? No ¿Ractor? No, no es laboratorio No, ya No, pero yo estaba en el laboratorio ¿Quién estaba conmigo? Yo estaba con No, no, no Trollino Yo te vi que cuando tú te ibas por la zona de arriba Por la parte del cohete Tú te ibas Y luego regresaste Cuando me avisas a mí Que se había apagado la luz Yo me iba por la zona del cohete Sí, por la zona de arriba No sé cómo se llama eso Un hueco ¿Dónde no se hemos cruzado Trollino? ¿Dónde se hemos cruzado? ¿Cómo que un hueco? ¿Eso está al contrario al laboratorio? Ah, no, laboratorio es No A ver Estaba yo con Mike En el laboratorio Eso está el planetario ¿No? Donde ves los planetarios Claro Ya, ahí Ya, entonces Trollino estaba por ese camino Yéndose para la luz Pero luego se regresó Cuando me vio a mí Se regresó conmigo No sé luego Pero quedan dos Quedan dos, loco Yo lo encontré En la parte entre meteoritos Ojo con esto Comunicaciones Lina ya asesina Y vota por ella misma ¿Mó? Ojo con eso Lina ya aprendió ese truco Lina ya sabe asesinar Y reportar a él mismo No, no, no Yo no mato No mato y reporto A ver Como que fuera tan difícil Aprender a tocar un botón ¿Sabes? No, pero no Yo estaba haciendo la tarea Salí y me la encontré ¿Qué tarea estabas haciendo? La de meteoritos ¿Qué voy a hacer ahí adentro? ¿Cuántos meteoritos tenías que matar? ¿Cuántos meteoritos tienes? Veinte como siempre Sí, son siempre veinte Como siempre No, en esta partida son veintiuno Yo te estoy defendiendo Yo te estaba defendiendo Porque sabía que vos no eras Y vos vas y me querés inculpar ¿Qué? No, no, no Solo digo que el asesino Está muy lento Y si tiene así Así tiene tu nombre Suele tener tu nombre ahí Lina Hay dos Y a mí siempre me toca con él A mí me sorprende Que el mayo tampoco Yo que pego Yo voto al asesino Y sigue Bueno, si yo estaba en el laboratorio Ahora, pero hay dos Ah, vale Eso se lo va al final El laboratorio El laboratorio Acto Mike, vas a morir Vas a morir, Mike Mike, vas a morir Mike, vas a morir Mike No me va Me da igual que me inculpe Pero tú vas a morir Por asqueroso Arreglamos la luz Para no parecer Sospechoso ¿Cuánto queda? Todavía queda mucho Es que quiero Quiero matar a Mike ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Raptor Gracias por ayudarme Se apagaron las luces Papu Y me la voy a jugar El trolley se la juega Me voy a marcar un triple Me voy a marcar un triple Triple, triple, triple Nadie quiere venir Nadie quiere venir A morir Por favor ¿Algún voluntario? Mike Mike, creo que es el voluntario Mike Mike El voluntario Nadie va a venir Bueno Perfecto ¿Dónde están? ¡No encienden las luces! ¿Dónde está esta gente? Alá No la enciendas No la enciendas No la enciendas ¡Hombre! Muchas gracias Por no encender las luces What's a surprise What's a surprise Wow No me lo esperaba Que fuera trolley No Pero a ver Ahora no vale que hagas Esa ironía Si no le votas No, no Lo digo por todas las veces Que le tocó Y esta no tenía nada Para No tenía nada La vez que le hemos votado De gratis En plan troll Claro La única La única No habéis satinado No, no, no Me refería a que le había tocado mucho No, cinco veces Le tocó No, sí Cuatro o cinco Los has de aceni funcionan Papu No entiendo Papu Yo tampoco Este juego es así A veces toca todo el rato Y otras no Ya Yo no entiendo Por qué no para de matarme Déjame en paz Pero Papu Pasabas en el momento equivocado En el tiempo equivocado No, pues no voy a pasarlo En el momento equivocado A partir de ahora Mirarle bien Mirarle bien Espiarme Pues Es que era legendaria La partida Como tú dijiste Que alguien le haga un cacheo Era legendaria La partida Era legendaria Yo lo dije Era muy rápida Bueno chicos Vamos Yo por mi parte Voy a despedir por aquí Ok Es igual Vale Qué buen libro Qué buen libro Que sale 29 29 Bueno Un abrazo a todos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Has dicho algo Es que estoy aquí ocupado Leyendo mi nuevo libro Lea el 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 libro Bueno Bueno chicos Un abracito muy grande Gracias a los miembros nuevos Que os habéis suscrito Y De videitos Directos Lo que sea Mirad la mano de Mike Aquí Que se me ha quedado Desde la última vez Y uniros a Discord Mira Uniros ahí Uniros ahí La mano de Mike Lo dice La mano de Mike Lo dice Adiós Una Una